¿Qué hay raza? ¿Cómo andamos? Hace tiempo que no subo video, pero bueno, ya regresamos al canal y en esta ocasión voy a hablar de un juego que ha tenido mucho auge en estos días, bueno, ya lleva más de un mes que me parece que salió gratis en la plataforma de Steam, que se llama Lost Ark, como saben, pues es un MMORPG, o los que no sepan, pues es un MMORPG, digamos que es similar a Elder Scrolls Online o a World of Warcraft o todo este tipo de juegos, ¿no? Yo la verdad es que ya tenía tiempo queriendo jugar un juego nuevo porque si bien Elder Scrolls pues se sigue jugando, pues es un juego que se desarrolló pues ya hace varios años, entonces ya tenía ganas de probar algo diferente, algo nuevo y pues afortunadamente ha salido este juego y pues bueno, este video lo llamé primeras impresiones, aunque ya llevo más de 80 horas de juego pero la verdad es que sí me ha atrapado, o sea, yo creo que este juego pues reúne o lograron capturar pues lo mejor de varios juegos que he jugado, o sea, porque podemos encontrar, digamos, referencias en el... pues digamos en la manera de jugarlo, ¿no? Este... de otros juegos, entonces, sí me ha agradado, aquí les dejo, mientras estoy hablando, pues podemos ver algunas imágenes de juego, son grabaciones mías, entonces, básicamente de los dungeons, ¿no? que hay por el mapa, entonces, me ha gustado el juego, pues todos son iguales, ¿no? todos los MMORPGs son iguales, de entrada tiene que haber como... pues una introducción al juego, ¿no? Obviamente hay el lore, o sea, hay la historia y tiene que tener historia, hay muchas cuestiones principales, secundarias y demás, lo que me gusta, pues es que es muy intuitivo, o sea, a pesar de que hay muchísimas cosas que hacer, es lo que me he dado cuenta, los mapas, digamos que el mapa en general es grande, entonces sí me parece que es un buen mapa, no es abierto, yo no consideraría que es un mapa abierto, porque a final de cuentas es como un poquito lineal, o sea, no es un sandbox, sino que solamente hay algunos caminos para poderte ir, lo que sí es sandbox dentro del juego es como una parte donde vas en un barco, o sea, tú tienes ya más avanzados los niveles conforme vas avanzando en las misiones, te dan la posibilidad de tener dos o tres barcos, y pues sí puedes andar ahí por el mar, pues descubriendo islas y haciendo misiones por ahí en las islas, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me parece un juego muy entretenido, además que es gratis, en la parte de los gráficos, pues a mí sí me gustan las animaciones que tiene, veo que en algunas situaciones dejaron el detalle de lado, o sea, en algunas cosas muy específicas, el detalle como que lo hicieron a un lado por detallar más cosas, ¿no? Otras cosas, por ejemplo, las caras de los personajes, que está como que muy detallado, pero luego bajan la mirada hacia las armaduras y así, pues el detalle no es muy grande, ¿no? La verdad a mí eso no me molesta, o sea, siento que es un extra para el juego, lo que me interesa a mí más que nada, pues es divertirme, probar la jugabilidad del juego, de momento, como les digo, pues ya tengo como 80 horas jugando, pero de momento va bien. Además, como les comento, me parece muy intuitivo, conforme vayas avanzando en el juego o las misiones, siempre te va a ir diciendo a dónde ir y qué es lo que tienes que hacer. Yo la verdad es que lo juego en inglés, yo siempre trato de seguir aprendiendo el idioma y seguir practicándolo para evitarme broncas, ¿no? Bueno, de manera personal. El juego está en español, entonces yo he visto mucha gente que igual no juega a los juegos de este tipo, por ejemplo, porque está en inglés y es de mucho leer y no sé qué. Yo la verdad en todos los juegos, en todos los MMORPG, yo le pico a Next, todo Next, porque la verdad es que si me la pasara leyendo y aprendiéndome toda la historia y demás, pues estaría muchas más horas, ¿no? O sea, no estaría con el avance que tengo actualmente en el juego si me pusiera a leer todo lo que hay, ¿no? Y a investigar. Así que la historia, he tratado pues como de ir interpretando más o menos cómo se va desarrollando, porque es que no lo he leído mucho. Lo cierto es que el nombre del juego, pues digamos que proviene del mismo objetivo, ¿no? Final que son, pues obtener unas arcas o reliquias, ¿no? Que están ocultas en el, digamos, en el mundo este, de Arcaisha, me parece que se llama. Entonces vas avanzando, vas haciendo misiones, vas salvando pueblos, lo típico, ¿no? Te vas enfrentando a demonios. Luego también hay un poquito ahí de animaciones dramáticas, hay un poquito de drama al principio y así. Entonces, si lo estás jugando, si estás pensando jugarlo, la verdad es muy bueno. Los primeros 50 niveles, digamos que son relativamente sencillos, todo es intuitivo, te van a ir dando gear y monturas así como vayas mejorando, o sea, todo te lo van a regalar al principio. Hasta ahorita no he llegado al punto en el de que yo considere que sea pay to win. No he llegado a ese punto para decir de que, ah, este juego es pay to win o así. La verdad no he llegado tan lejos, supongo, o a menos que en realidad el juego no sea tan pay to win y lo que hay que comprar, pues son puras skins o así, ¿no? Pero por el momento todo bien. Ya cuando llegas a nivel 50, pues ahora sí se vuelve un poquito más complicado porque la cantidad o los montos de experiencia que necesitabas anteriormente, o sea, de subir de nivel 1 hasta 50, pues serán relativamente sencillos o cortos, ¿no? Pero una vez que llegas ya a nivel 50, para el siguiente nivel te piden más de 40 millones de experiencia y las cuestas, o sea, te dan, no sé, 3 mil, 10 mil. Hay unas cuestas que sí te dan 100 mil, 200 mil de experiencia, pero hasta el momento pues no me ha tocado que me den más, ¿no? Entonces, aquí al principio, pues simplemente es ir avanzando. No te preocupes mucho por el gear, o sea, por las armas o por el... Ni siquiera por los skills, ni por las armaduras ni nada de esto, ¿no? Ya cuando llegas a nivel 50, ahora sí vas a ya entrar un poquito en el endgame, que le llaman, ¿no? Ya empezar a conseguir los ciertos tiers de armadura, empezar a mejorarlas también y demás. En otro video, este, voy a subir qué hay que hacer, ¿no? Una vez que hemos llegado a nivel 50, qué es lo que hay que hacer. Digo, yo sigo obviamente aprendiendo todavía qué es lo que se tiene que hacer. Una de las cosas que me ha gustado, por ejemplo, aquí como pueden ver, es que conforme vas avanzando en el mapa, en el mismo mapa hay ciertos dungeons, ¿no? Y son como que dungeons públicos, entonces tú puedes llegar y puedes decidir si tú solo vas a hacer el dungeon. Puedes decidir hacer el dungeon en fácil o difícil tú solo. O también puedes hacer el matchmaking, que es buscar gente que también esté tratando de hacer ese mismo dungeon, ya sea en normal o en difícil, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que los primeros que entres, aunque entres tú solo, que los hagas en hard, o sea, hazlos en difícil, porque la verdad es que no está nada difícil. A lo mejor uno o dos ya de los niveles de arriba de 40 posiblemente se te compliquen un poco, pero no pasa nada, o sea, te mueres, no pierdes nada, puedes revivir ahí en ese mismo lugar donde moriste, siempre y cuando pues tengas el ítem que se necesita para revivir, ¿no? Son como unas plumitas, algo así. Entonces, eso me gustó mucho del juego, que pues llegas al dungeon, le pones matchmaking, ya sea normal o difícil, y pues se pone a buscar, ¿no? Ahorita pues hay que aprovechar que está el hype del juego, hay muchísima gente jugando, entonces los tiempos de espera para entrar a los dungeons son cortísimos, o sea, no te esperas ni dos, tres minutos yo creo para poder empezar a hacer el dungeon, ¿no? Y está interesante porque ya si vas con personas, la dificultad del dungeon obviamente se incrementa, los modos tienen más vida y todo esto, pero pues ya entre cuatro personas la verdad es que se pone súper fácil, y puedes obtener mejores armaduras obviamente, entonces, si lo que te gusta a ti es de una vez empezar a adquirir pues gear adecuado, gear más fuerte, lo que sea, pues sí te recomiendo empezar a ingresar desde el principio en los dungeons difíciles, ¿no? Ahora, no sé si estás muy familiarizado con este tipo de juegos, pero normalmente siempre hay un montón de habilidades, ¿no? Siempre hay un montón de habilidades que puedes desarrollar, tu árbol de habilidades, que hay que poner gemas, que hay que poner encantamientos, anillos, un montón de cosas, ¿no? Y pues este juego obviamente pues no es la excepción, ¿no? Entonces, por ahí abajo puedes ver que ahí está la barra de acción, donde están pues los skills o las habilidades que vas a poder usar, y del otro lado, del lado derecho está, perdón, del lado derecho, sí, y del lado derecho está la barra como de los consumibles, ¿no? Que puedes ponerte unas cosas para hacer invisible, o que las opciones, las monturas, todo esto, ¿no? Accesos directos a monturas y así, entonces la verdad es que está bien sencillo, las habilidades tienen cooldown todas, entonces tienes que aprender a hacer rotaciones si nunca has jugado un juego de estos y como que no sabes cómo usar las habilidades y eso, todo, hay rotación, ¿no? Hay rotación en todo, ya, bueno, para los jugadores que buscan todo lo de endgame, digamos el meta, pues siempre tienen que estudiar las rotaciones y cuánto tiempo tarda en cargar la habilidad y todo eso para que no te quedes sin actuar, ¿no? Porque puede llegar un momento en que pues todas tus habilidades están en cooldown y pues nada más puedes usar tu habilidad normal para atacar, ¿no? Que es con el botón del mouse, entonces, este, pero bueno, eso no te preocupes ahorita, o sea, te digo que es muy intuitivo y además pues vas a ir aprendiendo, ¿no? A lo mejor al principio yo también dije, ah, hace mucho que no juego en la computadora, bueno, pues es un juego de PC, entonces hace mucho que no juego en la computadora y pero ya, o sea, ya con estas horas que llevo jugando, pues ya más o menos me he acostumbrado un poquito a otra vez empezar a tener que picar botones, ¿no? Como se llamamos, y ya pues te vas aprendiendo cómo las vas acomodando y demás, ¿no? Entonces, este, de momento todo bien, o sea, el dinero que vas contando, la plata, tampoco no se me hace que se necesite mucho, de hecho, pues ahí tengo más de un millón de plata, casi dos millones, pero no he encontrado yo un uso así que diga, ah, ya me estoy quedando sin dinero o algo así, no he encontrado nada, entonces, y bueno, una de las cosas que no me agradaron tanto al principio es que, pues cuando escoges las clases, ya están como predeterminadas los géneros de los monos, ¿no? O sea, por ejemplo, el mago siempre tiene que ser mujer, por ejemplo, ¿no? El caballero me parece que también es, bueno, el, digamos, el mili knight o pesado parece que nada más es también hombre, entonces, como que el nivel de personalización tal vez no es tanto pero bueno, al final de cuentas, lo que a mí me gusta más, pues es el, los modos de juego, ¿no? La jugabilidad, obviamente también hay pvp, la verdad es que no he entrado yo al pvp, me he enfocado yo casi puro pvp, pero pues de momento todo bien, este, ya creo que ya en otro video vamos a subir ya qué es lo que hay que hacer para llegar al nivel 50, ya cosas más específicas, aquí te dejo como quiera el gameplay para que lo veas, y pues si estás pensando jugarlo y tienes oportunidad, tienes una PC con los mínimos o lo recomendado, pues adelante, la verdad es que yo sí lo recomendaría el juego bastante, tampoco no te preocupes mucho si ves la barra de skills, o sea, si ves tu tabla de skills y eso, la verdad es que está grandísima, hay un montón de skills, no les tienes que subir a todos, lo bueno es que los puntos que vayas subiendo no se comprometen para siempre, puedes siempre estar restando, siempre jugando con la configuración, prueba las habilidades, seguramente más avanzado el tiempo, habrá gamers pues más dedicados a esto, y podremos leer más guías pues ya específicas dedicadas para esto, hay unas cartas también que van saliendo de monstruos que puedes ir contando con un deck, te dan ahí ciertas mejoras, entonces la verdad si está muy completo el juego, los invito a jugarlo y pues bueno, yo creo que hasta aquí dejamos el pequeño review, y pues más adelante subimos videos más específicos, ahorita Elder Scrolls lo dejamos un poquito de lado para seguir probando este juegazo, así que pues muchas gracias, si te ha gustado dale like y sígueme para más videos, muchas gracias y nos vemos a la próxima.